Y si en el 2019 se viene, que quiere cambiar la historia Para que Concordia levante y se ponga en pie, todos no tenemos que votar A dejarlo van a el día que te suban, ser el intendente de nuestra ciudad Para asegurarnos un mejor futuro El pregará que haya más seguridad, en la educación y en la salud igual Y con el turismo trabajar muy duro Despacito, tienes que pensarlo tú muy despacito Alejandro Valle eres el favorito, para quien concorda es el mundo distinto Y ten confianza, Alejandro Valle trae la esperanza Por el solo hecho de pensar distinto, Alejandro Valle eres el favorito